La verdad que bastante feliz, ha sido un partido bastante complicado, sabíamos que el Betis no se iba a poner las cosas muy difíciles y así ha sido la verdad, la primera parte ha sido bastante difícil, sin embargo, la ambición de este equipo, las ganas, la concentración con la que hemos salido, pues hemos sabido afrontar bien este partido y llevarnos la victoria. Al final los goles me caen a mí como le puede caer a cualquier otro. El equipo ha jugado muy bien, creo que todos los goles han sido mérito de todos, no solo de mí y la verdad que bastante feliz por el equipo. Familia, amigos, los padres de los demás, de todo el equipo que ha venido a apoyarnos, que sabían que podíamos hacer historia hoy y así ha sido, triplete nacional, muy contentos y la verdad que, como te digo, bastante felices.